que la que hay mi gente que la que hay bienvenidos a draco rd la plataforma que te acerca a dios y luego y luego entonces a tu artista favorito en esta ocasión me encuentro con chris chris que lo que hay draco aquí una vez más prepárense que venimos fuego con todo venimos on fire y es que hay que destacar algo hay que hablar de algo que está en la red y que y creo que no se le ha dado el mérito que corresponde y es lo de biblia en rima de mi hermano alber miliano alguna vez tú 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 escuchado ese álbum claro que sí porque él saltó la luna ahora pero él tiene lleva tiempo trabajando entonces me siento agradecido porque puedo contar con un talento tan grande como alber miliano y que le ha dado un toque diferente a la biblia así es mira este este álbum me gusta y porque diría bueno draco si te gusta porque es para tuyo no no es nada más porque para mío y es que esto también me escuela cuando aposento alto sacó tratado en audio exacto me entiende claro anteriormente usted le da un tratado a la gente en la calle y si acaso lo leía usted lo veía todo el tiempo en el piso el tratado eso es así tú entiendes a ellos se han tratado en audio dime que qué tipo de audio se tiene en el piso no difícil entonces alber miliano dios le dio la sabiduría la inteligencia no digo que se copió no estoy diciendo que dios le dio la sabiduría inteligencia y saca lo que vive en rima donde hay personas que mira porque me gusta mira porque me gusta es que hay personas que no saben leer tú me entiendes hay personas que quisieran 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 entender el libro de hop el libro de estel tú me entiendes exacto y y muchas personas aquí en república dominicana vio lo que son las novelas que era de que de moisés y los diez mandamientos que estel que lo vieron en serie sí o sea y ellos tuve que si hablan hablan en basado a la serie eso me entiendes ahora con la biblia en rima manito usted sólo tripea se lo goza lo cabecea claro me entiendes la dinámica de este álbum es súper interesante sabe que a mí me gusta porque es bueno saber que la biblia siempre ha sido nuestro eje central verdad nuestro manual de vida y hemos visto con este álbum y la serie que cuenta y todo eso como la biblia se ha podido adaptar a los tiempos así es que no ha sido un libro simplemente un libro literatura literatura literaria sino que ha podido poder trabajar en el tiempo y adaptarse donde cada generación puede disfrutarla de una manera diferente así es y como estamos en la era musical en la era postmoderna donde también está entrando al nivel cristiano a nivel juvenil lo que es el rap y lo urbano sabe que antes era muy malo eso para los cristianos pero sin embargo ahora hemos podido ver cómo la biblia pudo entrar y penetrar a este mundo así donde no solamente ya tú tienes que sentarte a leer donde mucha gente la encuentra aburrida o no le encuentra sentido a leerla pero ahora tú la puedes tener en audio o sea no solamente en audio como lectura porque esa ese audio del libro como que no como que te duerme claro a mí no me da nota y sí porque te voy a decir algo supongamos hay personas que les gustan los audios en libro si no está mal no pero no es lo mismo cuando tú la lee exacto me entiendes porque es diferente cada vez que tú la lees te da una enseñanza nueva pero en esta ocasión la traemos en rimas manito es como un audio pero en rima que tú óyeme bárbaro tú me entiendes claro wow y moise hizo eso que duro pero mira este de ahí wow tú me entiendes sé sé hay un gozo hay un gozo actualizado por así decirlo claro y y también me me llena de orgullo porque así por ejemplo yo puedo tener la forma de cómo yo poder ilustrarle las escrituras a mis niños así es tú sabes que por ejemplo un niño desde que está pequeño empieza a cabecear de que con tu sonido algo raro que más hermoso es tu poder ponerle una canción de esta y que le va a ministrar o sea que le va a enseñar lo que tiene que ver con lo que es la historia bíblica y el mensaje de dios entonces agradecemos a miliano porque pudo venir con esta iniciativa con esto arriesgándose porque oye lo que te digo es un riesgo muy grande también así pero que él se haga arriesgado a esto lo agradecemos y lo sentimos orgulloso mira biblia en rima en biblia en rima por si usted le interesa y no lo he escuchado pues bueno búsquelo porque biblia en rima ahora mismo lo que está aquí en la biblia de biblia en rima tenemos moise timoteo pablo abraham hop samson jose estel jonás y daniel son personajes que están aquí que usted debería de 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 escucharlo y ver que lo que pasó con esos personajes con nuestro estel con daniel y no solamente como hice no solamente escuchar cuando te no lo vean en serie no solamente escucharlo sino que por ejemplo tú puedes imaginarte lo dominicanamente claro es como tú no vea un moise como la película presenta con la balbota aquí atrás con el básculo sino que tú puedes ver un moise con una gorra para atrás claro el flow el flow vamos a traerle a moise en estos tiempos el verdadero moise y aquí para que no abra nuestras mentes es mucho vamos a llamar a ver si no coge la llamada a nuestro hermano albert miliano como a tirar la puya a mi hermanito y ahí donde están espero que se pongan ahora para que el hombre coja la llamada a ver si no está muy ocupado vamos a ver pero mi hermano dios te bendiga yo te escucho ni malo dios te bendiga si mi hermano cuéntame cómo está bien por la gracia de dios y tú cuéntame tranquilo mi hermano tú sabes a nivel de entrevista aquí el acuerde de los más picantes los más virales y lo dijo el hombre lo dijo el hombre albert vemos que el álbum tuyo de vivir en rima es un álbum que le trae a la a la juventud dicho personaje a nivel actualizado sí 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 es un álbum que en realidad lo que busca tú sabes es conectar con la juventud que de por sí se ha perdido mucho el hábito de la lectura tú sabes no solamente dentro de la iglesia sino secularmente tú sabes que cuando yo era más joven por lo regular para tú encontrar la respuesta de algo tú tenías que leer el capítulo completo pero ahora no los jóvenes van a google que fecha tal cosa y aparece o sea que el hábito de la lectura se está perdiendo si eso mismo afectado la iglesia por lo que decidimos hacer este álbum para que los jóvenes conecten porque mucha gente conoce quizás de la historia de moisés porque escucha de la historia de moisés pero no se ha detenido a leer minuciosamente la historia de muy claro y ella y hay algo que nosotros estamos diciendo por ejemplo aquí el dominicano que aunque creen dios lo que conoce la historia de moisés por la misma serie que han tirado en la tv si entonces aquí vemos que por ejemplo no le traemos a un moisés por así decirlo con pintado con barba sino con el flow a nivel de rima verdad cómo te nace a ti a esto de biblia en rima como te dije yo soy compastor juvenil verdad y si hay algo que yo he lidiado mucho con jóvenes y yo soy de los que creo vuelvo y digo de que hace falta que los jóvenes tengan una simiente fuerte del conocimiento de la palabra tú sabes porque los jóvenes están siendo bombardeados con demasiada información cuando tú no tienes conocimiento de lo que tú crees o de tu fe es muy posible de que tu flaque tú entiendes entonces yo vengo viendo eso de que lo que falta en las iglesias conocimiento de la palabra entonces digo bueno vamos a utilizar la música urbana para transmitirle esa palabra a los jóvenes porque que vemos un grupo de jóvenes que no están leyendo la biblia no están teniendo conocimiento y es inquietante porque de hecho mira la biblia dice escucharlo todo retener lo bueno y desechar lo malo y hay gente que toma eso para escudarse y escuchar todo pero sólo una persona con el pleno conocimiento de lo bueno puede retener lo bueno y desechar lo malo pero si tú no tienes el conocimiento si tú no conoces verdaderamente la esencia de la palabra de dios como tú vas a retener lo bueno y desechar lo malo si tú no tienes ni el conocimiento pleno de lo bueno así es terrible terrible así entonces por eso hicimos la biblia en rima para que los jóvenes se nutran de la palabra de dios a que de verdad conozcan y con un lenguaje más actual tratando de hacerlo dinámico tú sabes que llame la atención para que los jóvenes conecten y de una manera u otra se han edificado y esa es la intención del álbum en realidad así es tremendo tremendo albel crisarte de este lado va un gusto yo te bendiga mi hermano amén amén sabes que este álbum a mí me impacta mucho porque es como tú dices puede yo le decía aquí a draco de que ha podido hemos podido ver como la biblia que es el eje central de nosotros como cristiano hijo de dios se ha podido adaptar a los tiempos y no se ha quedado simplemente como un libro literario sino que ha podido poder penetrar en distintas generaciones basada a su tiempo entonces basado a este concepto y a la intención que tú acaba de dar por ejemplo a escribir el álbum te puedo hacer una pregunta la pregunta es cuál es o sea cuál es el fin de este proyecto o sea el ya tú ahorita de la intención pero hasta ahora tú quieres llegar a este proyecto simplemente dejaron en el nivel artístico o llevarlo un poco más allá mira de hecho la biblia en rimas es un proyecto enorme que contará con un sinnúmero de atributos y agregados no solamente lo musical porque queremos llevarlo masivamente inclusive adaptándole dramatizaciones desde lo ordinario o lo que se conocía como tradicionalmente a lo actual es un proyecto que tenemos entre manos tanto mi esposa y el equipo de trabajo del cual no hemos hablado pero vamos a dar la primicia aquí la biblia en rimas viene con dramatizaciones aparte de eso viene también con coreografías viene como con ese ese contraste entre una narración de la historia tal cual la conoces y luego una voz en off decir ahora escuchemos los actualmente entonces ahí haríamos lo que es las canciones con las dramatizaciones coreografías porque queremos extrapolar más lejos todavía lo el proyecto de la biblia en rimas queremos hacer algo bien grande y tenemos muchas cosas de las cuales no puedo dar todos los detalles porque me manda el equipo de trabajo hasta por esta primicia pero ok desde hablando de primicia yo creo que tú me digas algo a real sinceridad el biblia en rimas solamente contará contigo o sea tu presencia en todo el sentido de la palabra o sea desde ahora que iniciar de verdad tú fuiste el único no así seguirá o tú piensas en algún momento dado y a tener algunos invitados específicos una conversación entre jesús y lázaro no me entiendes mira yo no te diría que no en un futuro pero por ahora es un proyecto muy personal en el cual cuando dios te da una visión o sea cuando dios te da algo y es bueno de que tú lo mantengas bajo su dirección totalmente o sea en el momento que dios lo ponga en mi corazón mira vamos a agregar más personas porque no quiero venir con estrategias humanas que yo entienda de que déjame meter a fulano en un filtro y porque todo ha sido de la mano de dios tú entiendes yo creo que cuando dios quiera que sea de esa manera también lo pondré en mi corazón y así se hará pero estamos dejando que el álbum literalmente lleve toda la dirección de dios que fue quien puso la idea quien puso el sentir quien ha hecho que todo fluya porque recuerda que este proyecto vuelvo y digo es el primer volumen nosotros tenemos la intención de cada año lanzar un volumen en el mismo mes que lanzamos el álbum que fue en el mes de la biblia el año que viene sale el volumen 2 con diferentes personajes entonces el próximo año sale el volumen 3 o sea aunque yo esté trabajando mis proyectos paralelos ya la biblia en rima es un sello que seguirá años y años con volúmenes diferentes es la intención narrar la biblia completa la misión y lo que queremos es que sea completa que no dejemos nada de terrible terrible sabes que al verte hablar y ver el proyecto en las redes yo te hice la pregunta ahorita porque yo vi el proyecto más allá yo vi la 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 el proyecto o sea yo no sé si fue entrando tu mente o qué o cómo fue si me conecta tu visión pero yo vi el proyecto como que hay una aplicación donde tú puedas bajar a descargarla y ahí tú puedas ver por ejemplo esas escenas y no solamente en la voz sino también esos vídeos los vídeos yo me imaginé algo en milano óyeme disfrazado o sea como con llaga ya ya entiendo un lázaro en el suelo llorando y piliando que era una locura de verdad que que una de las cosas que yo quería o quiero todavía que siempre he sentido es poder animar cada uno de los vídeos y las historias pero como bien ustedes saben eso cuesta muchísimo es algo que sale muy caro las animaciones y no pudimos quizá hacerlo ahora pero creemos que en un futuro podremos hacerlo también que aparte de que la canción esté avanzando tenga su animación para que conecte más todavía con los jóvenes y demás porque es un proyecto que literalmente está en su primera etapa como bien le dije hay muchos proyectos agregados a este proyecto en general tú entiendes hay muchas cosas que se van a agregar al proyecto la biblia en rimas porque créeme que que eso va para largo supongamos supongamos que tirate ya los álbumes va 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 tirate cinco álbum ya se fueron los personajes ya no hay más personajes porque ya te lo narras de todo qué va a pasar con biblia en rimas es que mira es que hay tantos personajes de rato como explicante vale si yo me tomara si yo me tomara un año lanzando 10 más 15 personajes de la biblia aún en 40 años yo no he terminado todos los personajes eso claro que sí o sea hay demasiados personajes porque yo te puedo hablar de david pero en la historia de david no sólo está david yo puedo hacer una biblia en rimas de los valientes de david o de jonathan son tantos son tantos personajes que de hecho tengo en mente en uno de los volúmenes no hacerlo solo de los personajes principales y emblemáticos sino de esos tras bastidores que fueron de mucha relevancia y de importancia dígase raab que gracias a ella el pueblo tuvo una gran victoria me doy entender que quizás no no tiene no tiene el mismo conocimiento que maría o el mismo conocimiento quizás que esté pero ok fue una mujer ramera la cual sirvió de instrumento para que dios le diera la victoria al pueblo de israel y a eso que me refiero llegará también un capítulo que tratará un volumen perdón de la biblia en rima que tratará de esos personajes un jonathan como sirvió de bendición para david me doy entender personas que aunque yo quisiera decir de manera positiva no porque cuando ya yo la termine o sea que son muchos para son muchos demasiados personajes tienen la biblia o sea que yo no creo que sea algo para terminarlo en en cinco diez años en quince veinte todavía falta mucho bien entonces se puede decir que ya podemos olvidarnos de un alber miliano que que no da un contenido es jocoso no 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 porque él lo está diciendo él va a seguir con sus proyectos será que ahora tú va a ver el miliano bien tirando conceptos exacto porque yo no puedo dejar esos conceptos te voy a explicar porque es que yo siempre entendido mira el gozo y la jovialidad eso predica mucho hay muchos jóvenes que no se convierten porque creen que el evangelio aburrido y dios me ha permitido y me ha dado quizás el don de conectar con los jóvenes de una manera jocosa llevándole un mensaje que edifique y que los conecte porque hay gente que cree que el cristiano no va a una parrillada o que el cristiano no va a una piscina o que el cristiano no quiere asuntito que estoy haciendo yo dándole las herramientas la música para que él puede escuchar una parrillada o para hacer un tico o para que un joven no tenga que venir sin que nadie lo está mirando oculto y quiere venir a tomar una canción del mundo pase equicosa no yo creo que podemos llenar todos los espacios de los jóvenes con la música urbana entonces lo que no puedo dejar de hacer es este tipo de proyectos que edifican y bendicen al cuerpo y también hacer lo otro entiendo debo hacer ambos así que la biblia en ritmo será un proyecto paralelo al proyecto alber miliano y el ministerio y todo lo demás porque se seguirá trabajando de igual manera alber como tú distribuye tu tiempo en cuanto tú me entiendes a todo eso a todo eso que tú ha mencionado y el ministerio personal ya ministerio de iglesia tú entiendes porque es mucho trabajo bueno o sea si no no hay un alber miliano que descansa que dice déjame tomarme 15 días sabático como mira de hecho mira mañana temprano yo bajo de acá de bávaro yo voy a igual a un programa que se llama fundamento sólido un programa que pasan por la televisión a veces yo lo transmito por instagram pero yo voy soy parte de ese programa y damos estudios bíblicos yo voy al programa de 9 a 10 de la mañana pero ya el martes nosotros tenemos visitas juveniles en la que nosotros los jóvenes vamos a visitar jóvenes de la iglesia que quizás son nuevos algunos que están un poco frío que no lo vemos por allá vamos a su casa oramos allá le llevamos una palabra eso es los martes entonces ya tenemos hablamos ya que yo me congrego los domingos en la mañana pero también hay cultos los miércoles o sea y también están las actividades y demás pero siempre trato de involucrarme en las cosas de mi congregación de la iglesia entiendes aparte del ministerio también porque me apasiona honestamente a mí me apasiona trabajar con jóvenes y me encanta si hay una cosa que yo me disfruto son esa visita cuando yo ando con los jóvenes y demás yo me lo gozo muchísimo terrible terrible ahora que tú no puedes decir nosotros por ejemplo qué tipo de estrategia tú crees que puede funcionar para poder promover este álbum y este y este concepto porque tú sabes que no es tan comercial comercial pero qué idea tú puedes brindar lo que pueda obviamente comunicarlo ahora que pueda conectar con ese proyecto y los jóvenes y la sociedad mira es que lo mío es como una gracia porque yo no te puedo decir mira yo tengo tal estrategia la música y los proyectos que hacemos conectan mucho con los jóvenes y le damos gracias al señor por eso yo no cuento quizás con con esa conexión con medios masivos pero dios pone gracia quizás en medio como ustedes que se han hecho eco de lo que estamos haciendo los chicos de urbano sacra los chicos de crónicas reino urbano y demás reino urbano exacto que quizás yo diga yo quisiera ir no sea esto no es radio o quisiera ir al canal del doctor nastra o quisiera tener una oportunidad en alofoque o donde el winy pero no se puede porque tú sabes lo que vende ese tipo de cosas una mujer sale ahora mismo dándole batazo un a un carro y mañana está ahí en esos y mañana y mañana la hacen popular mañana ya va todo esos canales de millones de suscriptores pero qué podemos hacer este mensaje lamentablemente no es el que ellos buscan no es el que ellos buscan para apoyar y si se ha tocado la puerta uno ha enviado un dm uno ha enviado una propuesta porque uno lo hace humanamente las diligencias hay que hacer incluso si tú manda un dm y le manda el proyecto y dios pone gracia y se da aunque hiciste una diligencia humana hiciste lo posible dios hizo el resto uno su diligencia la hecho enviar los links enviar pero nada de eso vuelvo y digo es lo que busca ellos buscan ahora mismo que una mujer vuelvo y digo tú viste eso de la psicóloga increíble eso del vídeo y ya ella puede decir que ella influencia y que vive de eso y que ella es la mejora la psicóloga bueno al ver el tiempo el tiempo se agota yo quisiera que tú me de una palabra a esos jóvenes que escucharon y que van a escuchar algunos que ya no lo han escuchado que es su primera vez el el álbum biblia en rima dámmele palabra para ellos atención ahí mira un consejo que quiero darle a los jóvenes o instarle mejor dicho es a que vayan y escuchen la biblia en rimas escuchen ese proyecto apóyenlo compartanlo con alguien porque es algo que viene literalmente a edificar el cuerpo de cristo también lean su biblia no se acostumbren a escuchar a que la historia de moisés y dicen tal cosa no le ala porque hay muchas cosas ahí que no son como nosotros la hemos escuchado tanto tiempo hay muchas fortalezas que el cristiano ha hecho con historias de la biblia que la dan por buena y válida cuando la leemos no son así así es por mucho tiempo yo escuché que hub nunca se quejó hub se quejó y mucho maldijo el día de su nacimiento ahora él no maldijo a dios pero de que se quejó si se quejó y hemos escuchado reiteradas ocasiones que hub nunca se quejó y en la canción de hub yo plasmo el momento en el que hub comienza a cuestionar a dios y cuando dios tiene que darle un cocotazo espiritual entiende porque no conocen esa carta de la historia así que les insto eso a los jóvenes que lea la biblia si no le gusta leer escuche la biblia en ritmo pero si no le gusta leer no si no sabe leer porque no creo que aquí un dominicano por lo menos dominicano es que que no le guste leer la biblia otra cosa tal vez no le vale pero por lo menos la biblia así de aunque sea aunque se corran en salmo pero la ley pero el que no sabe por lo menos ahí tiene biblia en rima ya ustedes saben mi gente esto fue todo de draco rd chris despídete dale tus redes bien chris arte tv show youtube ya ante la rosa cero instagram ya albert por darle tu red y ahí que yo seguido te siguen pero tú sabes hay que dar hay que dar hay que cantar lo más viral claro arroba al vermiliano en instagram al vermiliano oficial en ticto al vermiliano en youtube al vermiliano en twitter en spotify apple music y demás al vermiliano así me encuentro bueno al vermiliano al vermiliano al vermiliano estuvo con nosotros aquí ya ustedes saben draco rd lo más viral lo más picante hablamos el mante como dice nos fuimos no no Gracias por ver el video.